En lo que va de año, la Comisión de Hacienda Senatorial ha realizado 18 inspecciones oculares y harán sobre una veintena más. La presidenta de esta comisión, la senadora Migdalia Padilla, destacó que el propósito es identificar recursos que permitan ampliar los servicios y otros fines relacionados para las organizaciones del tercer sector que tanto ayudan a las comunidades. Hoy le correspondió a la Asociación de No Videntes Luz y Amor en Bayamón. Los ofrecimientos son innumerables. Las necesidades también, como limitaciones en la planta física donde alberga sus instalaciones. Esta es una de esas entidades que utilizan al máximo la Asignación Especial de Donativos Legislativos. A los no videntes se les enseña desde usar el bastón, dominio del sistema Braille, hasta desarrollar vida independiente. Hay unas entidades que hay que ponerse de pie y aplaudirlas. Yo quisiera que las miráramos mucho más allá y cuando se le asigne, se le asigne verdaderamente a la gente que sabe cómo utilizar dinero, porque el dinero del gobierno, un peso, como decía nuestro exgobernador Fortunio, un peso en el bolsillo, en este caso de una entidad sin fines de lucro, le economiza quizás millones a un gobierno de turno. La senadora Migdalia Padilla les garantizó que se gestionará por primera vez, además de la ayuda legislativa local, fondos federales vía Fortaleza. Vamos a empezar a tocar puertas y a orientarnos acerca de esas ayudas federales que sé que nos van a hacer de gran ayuda para seguir hacia adelante con nuestro proyecto. La Asociación de No Videntes Luz de Amor pretende a través de sus esfuerzos y entrega a la comunidad que se beneficien en todos los aspectos, inclusive el que tiene que ver con ejercicios. La comunidad se une, hay un profesional que los acompaña y los guía para que su calidad de vida cada vez sea mejor. Tiene un deseo de vida, un deseo de sentirse productivo, un deseo de echarlo hacia adelante y de demostrarle al mundo de que ellos sí pueden. O sea, y ya está probado. O sea, esto no es que vamos a experimentar, ya lo probamos. Hicimos el experimento en nuestro municipio de Bayamón, fue todo un éxito, con el hecho de que nos lo están pidiendo en otros municipios para que llevemos el mensaje. Y de aquí pensamos ir a la República Dominicana, porque me llamaron de República Dominicana también que tengo necesidades. O sea, que tenemos muchas cositas pendientes y muchos eventos bien interesantes que vamos a cubrir con ellos. Aparte que yo certificé a Rubén y Rubén en su momento dado me lo están pidiendo de las clases de aquí del municipio para que lo llevemos, para que él vaya y dé sus clases. Y esto pues crea empleos también, porque Rubén se va a ganar su chavito dando esas clases. Así que es una cadena que ha traído muchas cosas lindas. La líder de la asociación, Melisa Rivera, dijo a Noticias 360, está muy agradecida de la gestión realizada por la Comisión de Hacienda Senatorial y a su vez solicitó que el municipio identifique nuevas instalaciones para expandir y continuar brindando servicios a jóvenes y personas mayores no videntes. Para más información puede comunicarse al 787-960-4124. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!